Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve seta y ahora estás tan lejos Pero pude no recordar lo menos Fue imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí Te respiraron los que me di Te veo a decir muy tímido Cuatro años sin mirar Lo mandó, sobre la puerta tan bien Y tú eres que para el sentido de la crema Y tus semis has convertido en fuego Hoy mis mentiras me caen Y no es verdad que te olvidé Te veo No, no, no No, 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 no. Gracias.